¿Quiénes de Metozdemir, su familia, su pasado con su madre y su padre están llenos de dolor? La hoja estaba ahora en el hueso. Llevamos a mi padre frente a nosotros y hablamos, pero los idiomas que hablábamos no funcionaban. No quiero escuchar más, sal de tu habitación, dijo. Entonces, mi hermana y yo nos encerramos en la habitación y lloramos durante días. Finalmente persuadimos a mi padre para que se mudara, pero no vino con nosotros. Se casó justo después de que nos fuéramos. También tengo que decir eso, abrirnos el camino fue el favor más grande que pudo hacernos. Demetozdemir no se veía con su padre durante años. Hace años que no nos vemos, pero hace poco volvimos a estar juntos. Pero nunca pensé que nos odiara o le disgustáramos. Es demasiado terco. La fama arrojó a toda su familia. Ese año, mi hermano mayor se mudó a Alemania y comenzó a vivir con mi abuela. Vine a Estambul con mi hermana y mi madre. Fueron tiempos buenos y difíciles para todos nosotros. Cuando nuestros padres se divorciaron, mi hermana se convirtió en el hombre de la casa. Me hizo ir a la universidad a pesar de que no ganaba mucho dinero. Mi hermana iba tanto a las sesiones de fotos del catálogo como a bailar. La pareja nos atendió en el trabajo. Un día se enamoró y se casó en un santiamen. Perdió 11 caje para bailar. Mi hermana se había casado con un hombre rico, pero eso no nos ayudó. Tuvimos que cortarnos el ombligo nosotros mismos. Un día se nos acabó el dinero. Casi necesitamos una rebanada de pan. Me siento con mi madre y reflexiono sobre qué hacer. Tengo 16 años y de repente decidí bailar pero era bajita, y pesaba 63 kilos. Ellos me dijeron que tenía que pesar de 51 a 52 kilos o no podía bailar. Trabajé duro, comí solo ensalada todos los días, hice pilates y perdí 11 kilos en un mes. Llamé al gerente para el que trabaja mi hermana. Me puse la misma ropa que dije que nunca usaría, y después de ese día juré nunca volver a hablar en grande. Ser bailarina en Turquía tiene algunas desventajas para una niña. Experimenté mucho esta ansiedad, luego me uní al equipo de baile de Bengü. Subí al escenario con él regularmente durante 1,5 años. Pero mientras tanto, tuve que abandonar la escuela. No me rendí, comencé la escuela secundaria nocturna y me gradué con mis compañeros. Después de dejar Bengü, comencé a bailar en Éfeso. Por cierto, también estaba actuando en comerciales. Lo pasamos muy mal, pero los buenos días no tardaron en llegar. El deseo de ser actor en mí ahora se reveló completamente. Con el dinero que ganaba de los anuncios, estudié teatro durante dos años en Saika Tech & Studio Actors. Me teñí el cabello, comencé a participar en audiciones, pero no pude ser seleccionado. Luego entré en el elenco de Te contaré un secreto, y mi vida nunca volvió a ser la misma. No olvides suscribirte a mi canal para más.